Hola a todos, espero que tengan un muy buen día. Mi nombre es Sonia Patricia Varela López de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Vamos a hacer esta exposición para la materia de salud pública y epidemiología. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que viene siendo la influenza, qué es la influenza, cómo se desarrolla esta enfermedad y bueno, algunos aspectos de la misma. ¿Qué es la influenza? La influenza o gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa que es producida por los virus de la influenza. Puede causar desde una enfermedad leve hasta una grave y en algunos casos puede inclusive llevar a la muerte. Algunos de los síntomas de esta enfermedad es fiebre, generalmente se manifiesta con fiebre alta. Algunas personas manifiestan dolor de cabeza, mucho cansancio. Algunas personas también tosen mucho, tienen dolor de garganta. Algunas personas también se les congestiona la nariz, sufren de dolores musculares, síntomas estomacales como náusea, vómitos y diarrea. Esto puede ser mayormente en los niños y rara vez en los adultos. Un poquito de la historia de la influenza. En los pasados 400 años, las epidemias de influenza han sido reportadas en muchos países. Una de estas epidemias fue reportada por Hipócrates, el padre de la medicina, en el año 412 antes de Cristo. Numerosos episodios similares también fueron descritos en la Edad Media. Estos son algunos precedentes para que vayan ustedes más o menos dándose una idea desde cuándo ya existe la influenza. El término influenza fue introducido en Italia al inicio del siglo XV para describir una epidemia que fue atribuida a la influencia de las estrellas. El término fue adoptado por los ingleses en el siglo XVIII durante el mismo periodo. Los franceses denominaron la enfermedad como la gripe. Esos son algunos precedentes de dónde proviene el nombre de la influenza o lo que viene siendo la gripa. Aquí tenemos en este cuadro lo que es la cadena epidemiológica de la influenza. O sea, cómo entra, cómo se desarrolla la enfermedad y cómo es que se contagia de una persona hacia otra. En el primer punto vamos a ver qué tenemos al agente causal, que es el elemento que provoca lo que es la enfermedad, ¿no? Dice aquí el virus ARN es el virus que produce la influenza, ¿ok? Este es el agente causal, el elemento en una enfermedad que conduce a su desarrollo. En el punto número dos tenemos al reservorio del agente infeccioso. Puede ser un humano, un animal, una planta, el mismo suelo o materia donde vive y se puede multiplicar el agente. Luego en el punto número tres tenemos la puerta de salida. O sea, ¿por dónde va a salir ese agente causal? Pues bueno, aquí vamos a tener que es el camino mediante el cual el agente sale del huésped, ya sea por medio de la respiración, por medio de la digestión, por medio de la placenta, por medio de la piel. En este caso puede ser de transmisión directa, o sea, de persona a persona, o puede ser de transmisión indirecta entre el polvo, y otros, ¿no? En este caso generalmente la influenza se transmite por medio de una persona que tosió o una persona que estornudó y contagió a la otra. Eso puede ser de una manera directa o también lo tendríamos de manera indirecta. Esa persona que tosió, estornudó y dejó sus gérmenes por ahí en algún sitio y luego otra persona fue y agarró y de esa manera se contagia. Luego vamos a tener el punto número cuatro, la puerta de entrada, que básicamente viene siendo un poco del inicio, ¿no? Dice, básicamente son las mismas puertas de entrada en el nuevo huésped que en el anterior. O sea, así como se contagió el primer huésped, así se podría estar contagiando el segundo huésped, como lo mencioné anteriormente, ya sea directamente o indirectamente. Y por último vamos a tener lo que viene siendo la susceptibilidad del huésped. O sea, ¿de qué va a depender de que esa persona se enferme? Pues bueno, va a depender de diversos factores genéticos familiares, alguna resistencia que tenga ya a esa enfermedad o alguna condición específica de inmunidad a esa enfermedad. Por último, vamos a tener un ejemplo, este ejemplo que tenemos aquí, ¿cómo es que circula el virus? ¿Cuál es el ciclo? Bueno, vamos a tener primero, como lo habíamos explicado previamente, a una persona. Tenemos a esta personita que se encuentra en un espacio cerrado y que, si esta persona estornuda, puede llegar a contagiar hasta 50 personas que están en ese mismo espacio. El siguiente punto sería la circulación de virus aumenta porque una persona sin notarlo puede contagiar a otra desde un día antes de presentar los síntomas, ¿sí? La influenza tiene un periodo de incubación que va de 1 a 10 días. Luego inicia la etapa del padecimiento con la fiebre severa, que no siempre se puede presentar la fiebre severa, ¿ok? Aquí vamos a la persona que aparentemente está saludable, pero a lo mejor ella no lo sabe, ya tiene, ya tiene por ahí consigo el virus. Y luego va a tener un periodo de incubación más o menos de 1 a 10 días y posterior ya va a presentar la enfermedad, ¿ok? Esa es la manera en que circula el virus. Y por mi parte eso sería todo. Les agradezco muchísimo sus atenciones y pues nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!